En esta ocasión vamos a utilizar el chorizo argentino mamalicha, es una calidad riquísima para nuestro cocido de camarones. ¿Qué vamos a necesitar? Lógicamente nuestro chorizo mamalicha argentino. Vamos a utilizar también el relajo mamalicha. El relajo es una combinación de diferentes tipos de especies. Tienen anjonjolí, tienen laurel, tienen semilla de girasol, tienen muchísimos tipos de especies. Entonces junto con un poquito de achiote en la parte de arriba, usted lo muele, hace una salsa y esto es riquísimo para adobar todo tipo de carnes. En esta ocasión nos va a ayudar para adobar nuestros camarones. Vamos a necesitar también la salsita ranchera porque lo vamos a utilizar también con nuestro relajo. Vamos a necesitar lógicamente camarones, papitas, unas papas pequeñas muy, muy, muy ricas, muy sencillas de hacer. Vamos a necesitar también champiñones, elotes, lógicamente el camarón, ajo y es todo, un poquito de agua y es todo lo que vamos a necesitar. Lógicamente vamos a hacer lo que se tarda más. En este caso, pues vamos a hacer nuestro relajo. Vamos a hacer un relajo aquí en la cocina de nuestros amigos de mamalicha. En una licuadora vamos a tomar... Todo depende de la cantidad que va a hacer, ¿ok? Entonces en esta ocasión vamos a utilizar nada más la mitad del relajo. Voy a utilizar la mitad de lo que es el achiote. Lo vamos a vaciar en la licuadora. El olor es riquísimo. Y nuevamente la calidad de nuestros productos, de los productos mamalicha, es una tradición de sabor. ¿Qué le puedo decir? Ya que tenemos aquí la mitad de nuestro achiote, vamos a tomar también lo que es el laurel, un poco del colosón, las semillas. ¡Wow! El olor, el olor que tiene eso. Ajo, tiene chile, tiene de todo. Nuevamente estoy tomando la mitad más o menos, ¿ok? De lo que tenemos aquí. Ahora voy a tomar también nuestra salsita. Y la voy a vaciar. En esta ocasión estamos utilizando la salsita ranchera. Tienen también tres tipos de tipo de salsitas. Tienen la salsita de queso, la salsita del sofrito que utilizamos la semana pasada para hacer el arroz. En esta ocasión la ranchera. Riquísimo. Y vamos a utilizar un poco de agua. En esta ocasión con la mitad de una taza yo creo que va a ser suficiente. Y lo vamos a licuar. Vamos a marinar nuestros camarones. Vamos a poner nuestros camarones en un contenedor un poquito más grande. Y vamos a vaciarle nuestro relajo. Vean nada más cómo quedó. Riquísimo. Y el olor es que son puras especias. Es delicioso, en serio. Lo vamos a que se integre bien, bien, bien nuestros camarones. Lo que hicimos son los camarones que nada más le dejamos lo que es la piel y la colita. Pero están limpios. Si se da cuenta le quitamos la avenita que tiene la parte de arriba. Que es muy importante aliñarlos. Y ahora vamos a ponerlos así en una charola. Porque esto se va a ir al horno con todo lo demás que vamos a estar cocinando. Ahora, ya que tenemos esto aquí, vamos a tomar nuestro chorizo mamalicha también. Voy a hacer trozos grandes. Los vamos a ir poniendo aquí también en la charola. Para hacer nuestro cocido. Pero va a ser un cocido diferente. Generalmente el cocido que usted está acostumbrada. Lo hacen en una olla grande. Como si fuera una sopa. En esta ocasión va a ser algo así como más al horno. Rostizado. Riquísimo. Vamos a utilizar las papas también. Vamos a poner unas papitas por aquí. Chistes que se dispersen por toda la charola. Vamos a tomar también unos salotitos. Vamos a poner aquí también. Champiñones. Que rico. Le vamos a poner aceite de oliva. De esta manera. A las papas, los champiñones. Un poquito de sal. Pimienta. Esto lo vamos a cubrir en un papel de aluminio. Y lo vamos a meter al horno por aproximadamente 40 minutos en 300 grados. Y si usted pudiera oler. Qué crawfish ni qué nada. Vea qué delicia. Wow. Wow, wow. Riquísimo. Y ahora simplemente lo vamos a servir. Vamos a tomar uno de los champiñones. Las papitas. Es que esto en serio huele como crawfish. Es exactamente como huele. Pero lógicamente pues con camaroncitos. Qué picura. Agarra un poquito del caldito y se lo ponemos encima. A los salotitos, a las papas. Wow. Vamos a poner un poquito de salchicha para terminar. Cobrimos con un poquito de jugo. Es que en serio, el olor es impresionante. Estos camaroncitos quedaron deliciosos. Ahora lo vamos a poner acá. Lo vamos a adornar con un poco de cilantro. Y así es como tenemos nuestro cocido de camarones estilo mamalicha. Tá치�built. Lóngica. Gracias.